Dando en montañas con prados verdes, carpas, toreo, que sean felices, pollos y fernos. Contamíname, pero no con pulines ni glifosato, ven, pero si con lechugas y con boniatos, ven, pero sin antibióticos ni torturas, ven, con mucho respeto y terma cultura, contamíname. Pedalea conmigo, que necesitamos un mundo vivo, contamíname. Pedalea conmigo, que necesitamos un mundo vivo.